Hoy ha estado bastante denutrido aquí en cada ejecutivo, también mucha expectativa, te digo Santiago, en lo que pueda decir también el ministro de Economía, Alex Contreras. Porque ya está dudando ante el anuncio de la recesión. ¿Cómo va a ser la participación del ministro de Economía? Por lo menos ya salvó, digamos, las formas Alberto Tarola llegando presencialmente, porque eso no estaba todavía confirmado. ¿Te acuerdas que a ti en entrevista él te dijo, bueno, la presidenta va a estar en un lado y yo estaré en otro lado? Allí finalmente se hizo presente en el primer día dando una buena señal. Pero, ¿qué va a pasar con el ministro de Economía? ¿Qué sabes? Alex Contreras también tenía prevista su ponencia para hoy, pero lo que nos ha informado además desde el Ministerio de Economía y Finanzas es que él ha pedido reprogramarla para el mismo jueves a las 9 de la mañana. Y el mismo jueves además también va a estar el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Así que va a estar bastante interesante. Ojo que aquí también en cada ejecutivo no se descarta la participación de la presidenta Dina Boluarte, por lo menos con un mensaje virtual. Pero sí los empresarios tienen la expectativa de escucharla, definitivamente. De todas maneras. Y lo que vamos a escuchar ahora nosotros es esta declaración del ex ministro de Economía, Waldo Mendoza, que tuvo un calificativo para la presidenta analizando la coyuntura económica, pero la coyuntura país también. Se vistió de estadista ahí, Waldo Mendoza, y dijo este comentario. Escuchemos al ex ministro de Economía. Del 91 al 2019, éramos en cualquier indicador macroeconómico en América Latina décimo superior. Siempre, o primeros, o segundos, o terceros. En los años 2022, Castillo, y 2023, Boluarte, hemos pasado al tercio inferior. O sea, algo está pasando que no lo estamos haciendo bien como antes, ¿no? Que no están bien con nuestras instituciones. Uno es un edu, que ya lo he dicho. Dos es, la Junta Nacional de Justicia me preocupa. ¿Cómo así a un macroeconomista le preocupa a la Junta Nacional de Justicia? A eso se refiere con la desconfianza a nivel institucional. Por supuesto, porque la Junta Nacional, recordemos, nuestra memoria a veces es ingrata, es un reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. Con una reforma constitucional disolvimos a ese consejo porque descubrimos que era unido de bribones. La Junta reemplaza a esa. Y ahora esa Junta por motivos inexplicables, en realidad, porque cuando uno pregunta por qué quieren eliminar la Junta, no hay una respuesta, ¿no? Con ese ambiente institucional es difícil que la inversión privada de largos montos, de montos para la minería, para la industria, se atrevan a venir. A partir de lo que usted me dice, deducimos entonces que este viejo dicho de que en el Perú la política y la economía van por cuerdas separadas ya está descartado. No, está descartado. Y además, nuestro país, desde hace varios años, es candidato a ingresar a la organización, a la OECD. Pero uno de los principios que dice la OECD es apoyamos las democracias pluralistas, apoyamos el Estado de Derecho. Entonces, casi una broma pretender ingresar a la OECD haciendo el Congreso lo que está haciendo con la anuencia del Ejecutivo, porque tenemos una presidenta que no nos dice nada. Es una presidenta ausente. Nos gustaría mucho escucharla. De hecho, sea de paso, nos hemos malacostumbrado a que las autoridades no rindan cuentas a los ciudadanos. Nosotros tenemos el derecho de escucharlos. Ellos tienen el deber de pronunciarse. La presidenta nunca da entrevistas. El jefe es un lado, no lo conocemos nunca de entrevistas. La fiscal de la nación nunca da entrevistas. Y creo que esas personas deben darnos el ejemplo de transparencia y explicarle a la ciudadanía las cosas que hacen. Oye, Katia, no dejó títere con cabeza el exministro Waldo Mendoza, presidenta ausente, me preocupa la Junta Nacional de Justicia, ¿dónde está el superintendente, el jefe de Zunedu que no da entrevistas? La fiscal de la nación no da entrevistas. Siempre una voz crítica recordando que también Waldo Mendoza estuvo en el gobierno de transición que lideró Francisco Sagasti. ¿Qué se comentaba ahí de la exposición de Waldo? Porque entró con la pata en alto, te digo, el economista y también profesor universitario. Sí, y te diré que... Ajá, claro. Te diré que yo conversé con él antes de la entrevista, por supuesto, para tratar de acordar la entrevista. Y yo le dije, ¿cómo así es que decide salir a los medios? Porque cuando terminó el gobierno de Francisco Sagasti, él no quería dar entrevistas. Y él me dice, yo consideré prudente no dar entrevistas y casi no las di ni en el gobierno de Castillo. Pero ahora me parece que ya estamos en una situación que está sobrepasando el límite. Yo trataba de conversar con él, por supuesto, antes y después de la entrevista, como suelo también hacer a veces con los invitados, para saber la percepción que tienen sobre algunos temas que a veces no quieren decir frente a un micrófono. Y yo lo recordaba mucho por eso, porque él no quería, evitaba dar entrevistas. Cuando era ministro daba pocas, pero después ya no quiso darlas. Y él me decía que consideraba que tenía que mantener la prudencia luego del gobierno de Sagasti, que fue el gobierno de Castillo una parte, pero que ahora él considera, pues, que la institucionalidad es, o la falta de institucionalidad, es lo que va a terminar perjudicando más de economía en nuestro país. Compleja, compleja la, por lo menos el panorama o la perspectiva que nos muestra este economista. Esta frase que te dice también, pasamos de ser el tercio superior al tercio inferior, ¿no? De los mejores del salón a los últimos de la fila. Bueno, me parece que entró con todo. Empezó con todo, Kaya. ¿Ya ha descartado, Santiago, además? Sí, descartó, además, la posibilidad de que el Perú pueda entrar a la OCDE, porque él dijo, hay características que nuestro país ya me está reuniendo para aspirar a ingresar a los países más desarrollados del mundo. Ajá, y eso es algo que en el gobierno se presenta como un plan, digamos, viable, el ingreso del Perú al Club de los Países Ricos. Katia, movida también hoy, o movida jornada hoy en el Congreso de la República, la Junta de Portavoces ha definido un tema. Vamos a contarlo en breve. Cerramos entonces este bloque de Cade 2023 por Latino.